De las barras que vieron nacer, de pequeñas uvas sin crecer De la tierra viento, agua y del sol, sumo de la vid con peña es De las barras que vieron nacer, de pequeñas uvas sin crecer De la tierra viento, agua y del sol, sumo de la vid con peña es La bendimia ha llegado otra vez, que comience el pisa-pisa otra vez Como en antepasado celebraremos y brindaremos con él La bendimia ha llegado otra vez, que comience el pisa-pisa otra vez Como en antepasado celebraremos y brindaremos con él Pinta, 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 tani, pinto fuerte, dulce vino a mi no es Una vez más nos damos cita en la época de la bendimia Y el señor Bruno y su familia aquí en el restaurante Surmare Nos encontramos para celebrar el día de la bendimia Y esta es la primera prensada, que es el vino mosto El señor Bruno nos habla de ello y ha invitado a sus amigos y a la prensa A disfrutar de este día Buenos días señor Bruno, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días, muy bien ¿Cuántos años ya se viene celebrando en su casa aquí en Bruno El día de la bendimia con el mosto, la primera prensada? Sí, este es el quinto año Quinto año que hacemos la fiesta de la bendimia Y quiere decir que con este día queremos saludar el otoño que entra Y así aprovechamos de exponer el producto En primer lugar el mosto Que es una prensa de esta mañana De nuestro amigo en Ronda La botella Alquilares Que nos facilita esta fiesta Traiéndose el mosto y la uva Con esta fiesta queremos decir gracias a nuestro amigo Y a nuestro cliente de Marbella Que siempre te han apoyado Agradecemos esta fiesta Para decir Degustar el mosto Fresco de hoy Que después vendrá vino Y así estar con vosotros Estar con los clientes Y eso He acompañado con gastronomía también típica Hemos visto unas morcillas Muy buenas Y unos aperitivos buenísimos También para acompañar este mosto Sí, primero Queremos decir que a partir del otoño Tenemos más comida de cuchara Típico aquí de España Como lentecas Carbanzo Y algo más Para ahora que viene el invierno Otoño, invierno Y eso se ha cambiado por aquí la comida Y aquí estamos cada día Para presentar otro plato Y la seta Y ya mismo tendremos también Si llueve Y ahí ya está en humedad La seta La jornada de la seta Que siempre la hemos celebrado aquí también En su casa Como la jornada del espárrago El ganso ¿Vais a tener ya la agenda prevista? Ya hemos tenido la semana pasada Y esta semana Mucha seta Pero a partir de la semana que viene Vamos a tener la semana de la seta Entonces tenemos mucha Porque después de esta lluvia Vienen las setas más fácil Y así tenemos Mucha seta Para nuestro cliente Muchísimas gracias Señor Bruno Enhorabuena por el escindo Que tiene en su restaurante En toda época Verano, invierno Y aquí pues a celebrar El día de la vendimia Con los vinos de Ronda Uva de Ronda Que uva da la tierra de Ronda Parece pintada Vamos La uva parece contrahecha Es una preciosidad La uva que da la tierra de Ronda Aquí en Andalucía Muchas gracias Señor Bruno Gracias a vosotros Y queremos decir Que la comida compartida Abre la mente En los corazones Aquí estamos Para esto Para que Aprimos los corazones De los clientes Cuando están con nosotros Señora Giuseppina Es además de La propietaria Junto con su marido Y su familia Que regenta Los restaurantes de Bruno En esta ocasión Sulmares Donde estamos Y un año más Con la vendimia Ya son mucho tiempo Pero además Hay una gran relación Es pública Que todo el mundo La saluda Todo el mundo Viene preguntando Por Giuseppina Y en este año La quinta vez Que hacemos la vendimia Giuseppina ¿Cómo está? Buenos días La quinta vez En Dabruno Un año más Como tú bien has dicho Un año más En Dabruno Bienvenida Ellen Como siempre Siempre la bienvenida Nosotros nos hemos encantado De estar aquí Y además Que es buenísimo Este mosto Y con uvas Y el mosto de aquí De Andalucía De Ronda Que estuvimos En Los Aguilares Un año ¿Se acuerda Señora Giuseppina? Como veíamos Cómo prensaban la uva Cómo elaboraban el vino Y lo tenemos Aquí al lado Sí, claro Claro Media hora de Marbella Muy cerquita Giuseppina Ya por último Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que la veo fenomenal Giuseppina A ti Ellen Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti